¿Qué tal amigos? Les habla Ricardo Belmond. Le llamo a este editorial Fuerza Forsyth, en homenaje a este muchacho que empieza desde el deporte a la política, porque se parece mucho. El deporte se parece a la vida, detrás de esta pelota. Hay tantas historias que a uno le enseñan lo que es la disciplina, el carácter, el espíritu de lucha indomable. Por eso yo quiero hoy día referirme a este muchacho, George Forsyth, que tiene el gran reto de sacar la victoria, el distrito de la victoria, a quien siento mi distrito, porque allí trabajé 40 años de mi vida. Ahí boxeé, ahí jugué pelota, ahí estuve en el Club Flecha, caminé a Marra en sus inicios, conocí todo lo que tú también conoces. Pero te felicito, porque tu reto es de un valiente, hay que ser valiente. Para ser arquero hay que ser valiente. Para meterse en la política sirve mucho tener esa valentía, ese arrojo que tienen los arqueros peruanos. Y quiero decirte algo, George, no te conozco personalmente. Yo tenía tu edad más o menos como me aventuré a meterme a la política y no fue fácil. Pero mi espíritu deportivo, mi espíritu y mi garra deportiva, me hizo doblegar problemas que parecían insalvables. Yo también tuve épocas difíciles, épocas del terrorismo cuando fui alcalde. Tuve amenazas también, pero tiré para adelante. Y fíjate que yo no tengo la categoría que tú tienes en el deporte. Tú vestiste la cazaquía de uno de los clubes más importantes de los íntimos de la victoria. Fuiste arquero de la selección peruana de fútbol. Defendiste los colores patrios, que es lo que todo deportista anhela, bueno o malo, anhela vestir algún día la camiseta. Y tú la vestiste. Por eso te doy mi respaldo, porque respeto mucho al deportista, porque si tienes alma de amateur, si tienes alma de deportista, vas a lograr tus metas. Y cuenta con mi apoyo, modesto, incondicional. Porque a un deportista siempre se le apoya cuando va por algo bueno. Y tú vas contra la mafia de Gamarra. Tú vas contra aquellos que están delinquiendo en Gamarra. Y veo que un señor venezolano te acusa de xenofóbico. A mí también me acusaron de lo mismo. Sigue para adelante, que tú tienes más derecho que él. Porque no tienes ningún derecho a criticar ni a hacer política aquí en el Perú. A ese tal Pérez le pido que se calle, que no ofenda a un hombre que vistió los colores nacionales. Porque tanto en la cancha como en la vida hay que tomar posiciones. Y eso tal vez no lo sabe ni Pérez, ni aquellos que te critican injustamente. Te habla una persona que nunca pudo vestir la casaquilla. No tuve ni el temple ni las condiciones seguramente. Pero tú sí. Y tú tienes más derecho a llevar adelante todos tus proyectos. Cumplir con tu deber. No amilanarte nunca. Porque un deportista, si se cae de rodillas, pelea de rodillas. Un abrazo desde aquí. Y recuerda que la vida se parece al fútbol. Siempre hay alguien que llora y hay alguien que ríe, que goza. Y el otro, en la derrota, si es honrada, sale adelante. Los deportistas lo sabemos. Los buenos, como tú. Y los más o menos, como yo. Chao. Felicitaciones. Y mucha suerte.